Ya estamos aquí, un nuevo día en Come Bien. Hoy os traigo una receta muy, muy típica. Es crema catalana. Para elaborar esta receta necesitaremos leche, harina fina de maíz, azúcar, yemas de huevo, la corteza de un limón y un poquito de azúcar y canela. En primer lugar vamos a poner parte de la leche a hervir. Habremos guardado un poquito y la mantendremos muy fría para que ahora en el proceso podamos disolver bien el almidón. Ponemos la leche al fuego y le quitamos la corteza al limón. Nos ayudaremos de un pel a patatas. Intentaremos quitar solamente la parte amarilla ya que si no, si pusiésemos también parte blanca, nos haría amarga la mezcla. El limón lo habremos lavado previamente para quitar cualquier tipo de sustancia que pueda llevar nociva. A continuación, en la leche que tenemos que hemos guardado y está fría, vamos a disolver la harina fina de maíz. Necesitamos que la leche esté muy fría ya que si estuviese templada el almidón haría grumos y no nos quedaría una mezcla fina. A continuación, en otro bol diferente vamos a mezclar la mitad del azúcar y las yemas de huevo. Y con ayuda de la varilla las mezclaremos muy bien. Una vez que ya lo tenemos bien mezclado, el resto del azúcar lo añadiremos a la leche que tenemos en el fuego. Con la misma varilla, sin preocuparnos de que esté manchada de huevo, mezclamos bien para que no se nos pegue el azúcar al fondo. Y mientras esperamos a que hierva, vamos a añadir la mezcla de leche fría y almidón a las yemas. Una vez lo tengamos todo bien mezclado, solo queda esperar a que la leche hierva. Ahora que la leche ya hierve, la agregaremos por medio de un colador a la mezcla de huevo, para que no nos caiga ni la nata ni la corteza de limón. Y a continuación, moveremos muy bien la mezcla para que se incorpore todo perfectamente. Una vez esté todo bien incorporado, lo volveremos a poner al cazo para cuajar la mezcla. Y lo pondremos de nuevo al fuego, a fuego medio, hasta que vuelva a hervir. Y al llevar huevo, no podemos parar de mover en ningún momento porque si no, se nos pegaría al fondo y estropearíamos la crema. Hoy hemos utilizado corteza de limón, pero para dar aroma podemos utilizar cualquier cosa que nos guste. Podemos poner una ramita de canela, cualquier especia que nos parezca bien, corteza de lima, de naranja... Eso es a vuestro gusto. Una vez que la crema ya hierve y nos ha cuajado, la pondremos en los moldes donde la vayamos a servir. Nos ayudaremos de un cacillo si es necesario. Preferiblemente, antes de servir, la dejaremos unas horas en el frigorífico. Nosotros vamos a quemarla ahora por encima para que veáis cómo queda el resultado final. Le añadiremos la mezcla que ya teníamos preparada de canela y azúcar por encima. Y antes de darle mucho tiempo a que se moje con el agua, con ayuda de un soplete lo quemaremos. Pues una vez que ya la tenemos quemada por encima, ya está lista para servir. Espero que os haya gustado esta deliciosa receta de crema catalana. Bueno, hoy os dejo con un pensamiento de Julio Cortázar. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Espero veros en el próximo programa. Un abrazo. Encontré. Un abrazo. Cabeza. Seguire. Un abrazo. Así que vamos a vocês join枯. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Conoce. Cuoco. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.